La cadena de pillo es locura Voy a apagar a fumándose un puro Tiene cara que en la cama queda duro Que sepa que es que tú eres muy duro Ya no me miras, deseo ser bien No me pasa lo que tú coloca Tú me paces todas las chotan en los pies Vamos a verlo como es Ya no me miras, deseo ser bien No me pasa lo que tú coloca Tú me paces todas las chotan en los pies Vamos a verlo como es Vaya Amorelo como es Vaya Miami, Panellona, ay La cadena de pillo es locuro Voy a apagar a fumándose un puro Tiene cara que en la cama queda duro Dice pa' que tú eres muy duro La cadena de pillo es locura Voy a apagar a fumándose un puro Tiene cara que en la cama queda duro 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 Amorelo como es Amorelo como es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!